Les damos la bienvenida a este programa de CLATSO Televisión, una iniciativa tomada por los Centros CLATSO de Colombia en una campaña de apoyo al proceso de paz en el país. Este es uno de cuatro programas que estamos desarrollando en los que nos hemos propuesto trabajar sobre lo que ha significado y significa para Colombia el acuerdo final de paz que permitió la salida de las FARC de la guerra, el estado actual de la implementación, que es el tema del programa que vamos a desarrollar con nuestros invitados en el día de hoy, y posteriormente trabajaremos otros dos temas sobre las situaciones de violencia emergente y el impacto del acuerdo de paz sobre los procesos de movilización en el país. Los dejo con Carolina Jiménez, quien es quien conjuntamente conmigo vamos a servir de moderadores de esta sesión. Bueno, un saludo para todas, todos y todas. Como dice Jaime, es una alegría poder compartir este espacio con todas las personas interesadas en el proceso de paz en Colombia, en la construcción de paz y sobre todo en su defensa. Hoy nos vamos a centrar en una valoración sobre lo que ha sido el balance del estado de implementación a cinco años ya de la firma del acuerdo, la firma del Teatro Colón en noviembre de 2016. Queremos advertir un poco sobre los riesgos que enfrenta el proceso, sobre avances, retrocesos y bueno, y los horizontes que se abren. Para eso el día de hoy tenemos una invitada, un invitado muy especiales, conocedores a profundidad de lo que ha sido el proceso porque desde diferentes espacios han participado y acompañado este ejercicio. Por un lado tenemos a Consuelo Corredor. Consuelo es investigadora, profesora de la Universidad Nacional y hace parte junto con el CERAD y el CINEP de la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación del Acuerdo, que es una instancia que crea el Acuerdo Final de Paz y está compuesta por delegados tanto del Gobierno Nacional como de la antigua FARC-GP. Y por otro lado nos va a acompañar el profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Estrada, quien también hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, comisión creada en el marco de la mesa de conversación en La Habana. Un saludo para ustedes. Bueno, Carolina, si me permites, entonces quisiera solicitarles a nuestros invitados que situemos un poco el tema que nos interesa. ¿Cuál es el estado de implementación en este momento del acuerdo final? ¿Cuáles son los avances? ¿En qué puntos hay dificultades sustanciales en relación con la implementación? Todos sabemos que hay un debate y una controversia en el país sobre el grado de implementación y sobre todo el compromiso del actual Gobierno de Colombia presidido por Iván Duque en relación con el respeto y el cumplimiento de lo acordado en La Habana entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Entonces, si ustedes me permiten, invitaría a nuestra invitada Consuelo Corredor para que nos inicie el tema. Bueno, muchas gracias tanto a los colegas que estamos en esta sesión como a la audiencia que está interesada en estos temas del acuerdo de paz. A ver, yo quisiera comenzar señalando una precisión que me parece de suma importancia y es que el acuerdo final que se firmó en noviembre de 2016 es un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y ello significa que el conflicto no ha terminado y que justamente estamos ante el reto de tener un horizonte de transformaciones ojalá estructurales que realmente permitan construir ese camino porque aún son muchos los actores armados, la recomposición de actores que hay en el territorio y por supuesto que un conflicto de más de 60 años como lo ha sido el conflicto colombiano, uno de los más largos que se conocen en el mundo, pues realmente no se podría esperar que en cinco años hubiera terminado el conflicto. Y por eso también hay que advertir que lo establecido en la Corte Constitucional, por parte de la Corte Constitucional, fue justamente establecer y refrendar un horizonte de implementación que ya habrá casi cinco años de la firma del acuerdo. Aún están establecidos dos periodos presidenciales más para continuar con la implementación y en esta tarea es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los gobiernos el incluir en sus planes nacionales de desarrollo un capítulo explícito sobre la construcción de paz, sobre los compromisos del acuerdo y los recursos que deben estar disponibles para esa implementación. Por lo pronto señalar que pues de todos es sabido que durante el gobierno de Juan Manuel Santos en el segundo periodo fue cuando se logró la firma del acuerdo y en agosto de 2018 entra un nuevo gobierno presidido por Iván Duque y su partido de gobierno el Centro Democrático, que fue justamente un partido que se opuso en el referendo a la aprobación del acuerdo de paz. Eso sin duda tiene una serie de costos de diversa índole, pero particularmente para la implementación y el gobierno actual desde el inicio planteó su postura frente al acuerdo a través de lo que denomina paz con legalidad. Esa política de paz con legalidad que es con la que se ha comprometido el actual gobierno. Nosotros desde la Secretaría Técnica del componente de verificación internacional consideramos que esa es una política de carácter selectivo. Con ello, ¿qué estamos diciendo? Que el acuerdo final no se agota en la política de paz con legalidad, sino que esta política pone el foco en algunos puntos que son de interés para la agenda del gobierno y eso ha llevado a una implementación bastante desigual, porque hay unos puntos que están más avanzados, otros lo están menos, otros prácticamente no arrojan algunos resultados significativos. Más adelante puedo referirme a cada uno de los puntos. Y por consiguiente, pues una de las preocupaciones muy fuertes que hay de parte de distintos analistas es el hecho de que la integralidad del acuerdo final se puede ver lastimada, porque una de las características de los seis puntos del acuerdo es que esto tiene una visión integral y cada uno de los puntos y cada uno de los compromisos establecidos en esos puntos, pues realmente a su vez retroalimentan a otros puntos, están condicionados por otros y si se trata de una oportunidad para este país de la construcción de una paz estable y duradera, pues por supuesto que el acuerdo debe tener una integralidad que desafortunadamente por el ritmo diverso y el carácter selectivo que ha hecho de la política al gobierno actual, pues evidentemente que los ritmos son bastante diferentes. Gracias Consuelo. Jairo, Consuelo ha propuesto varios elementos muy interesantes para el análisis, pero quisiéramos ahondar en dos, que quizás son objeto de interpretaciones muy diversas. Hay una situación que Consuelo señala a partir del acto legislativo ratificado por la Corte Constitucional sobre que es un acuerdo que cobija al Estado, ¿cierto? No es un asunto estrictamente gubernamental, pero en efecto un poco hemos venido asistiendo a un incumplimiento por parte de la estatalidad de lo que representa el acuerdo. Entonces, por un lado nos gustaría que pudieras abondar un poco en el significado de que sea un acuerdo de Estado no gubernamental y por el otro las valoraciones de las implicaciones de los distintos gobiernos en la implementación de una política de Estado. Consuelo ha señalado el carácter selectivo del gobierno de Iván Duque, pero otras aproximaciones han sugerido que realmente hay un desconocimiento de lo consagrado en el acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo que orienta el gobierno del Centro Democrático. Entonces, quisiéramos que tú, por favor, pudieras abondar en algunos de estos asuntos. Sí, bueno, primero que todo, un saludo para todas y para todos, para la audiencia de Claxo de esta importante iniciativa. Un saludo, pues, para Consuelo, con quien tengo el gusto y la oportunidad de compartir una vez más reflexiones sobre el acuerdo de paz y su implementación. Y así mismo, pues, un saludo para Carolina y para Jaime en su calidad de conductores de este programa. Yo creo que esas dos preguntas que se han formulado las puedo también abordar a partir de mi valoración sobre el estado de la implementación del acuerdo. A mí me parece que cualquier análisis que uno haga sobre la implementación del acuerdo, pues, tiene que partir de lo que el acuerdo mismo dijo y sobre todo de un rasgo esencial del acuerdo en el que Consuelo hacía énfasis y es el de su carácter integral, al cual incluso yo le agregaría otro adicional y es que no solo se trata de integralidad, sino también de un cierto concepto de sincronía y secuencialidad en la implementación. Si uno hace ese análisis, evidentemente uno tiene que constatar que el acuerdo de paz hoy, a cinco años, se encuentra en un estado crítico y precario y amenaza con tendencias de consumación de la perfidia. Puede avanzar a ser parte de tantos acuerdos firmados por el estado colombiano que han sido incumplidos. Y cuando hablo aquí de acuerdos firmados por el estado colombiano, me refiero a acuerdos suscritos con el movimiento social y popular, con los indígenas, con los jóvenes, con los trabajadores, en fin, ¿no es cierto? Y ahí tenemos toda una estela de incumplimientos estatales a la cual se le puede agregar, visto de conjunto, reitero, el incumplimiento del acuerdo de paz, si no se produce una reconducción de la trayectoria que tiene hasta el momento. Esa es mi primera, digamos, esa es mi primera valoración. Esta afirmación que estoy haciendo, desde luego que no quiere desconocer en absoluto lo que hemos llamado los efectos políticos y culturales del acuerdo, es evidente que la firma del acuerdo de paz y su puesta en marcha modificó de manera significativa, importante, el campo político en Colombia, abrió nuevas posibilidades para las luchas, le dio nuevas opciones, digamos, a los sectores sociales y populares históricamente excluidos, pues para que pudiesen entrar y desplegar, digamos, sus acciones y pudiesen movilizarse. Pero al mismo tiempo también hay que decir que la no implementación del acuerdo se ha acompañado, como bien se recordaba, de una continuidad, de una persistencia de la violencia en general, de la violencia política en particular, de tal manera que esa aspiración de la sociedad colombiana de que efectivamente pudiésemos transitar hacia un escenario de construcción de paz estable y duradera, pues evidentemente se ha visto afectada por las circunstancias específicas bajo las cuales se ha desarrollado el proceso de implementación. Y en ese marco, debo señalar que desde luego las políticas gubernamentales pues juegan un papel significativo e importante. Es cierto que la Corte Constitucional, en el acto, digamos, en el acto legislativo 02 de 2017, conocido como el acto legislativo mediante el cual se produce el blindaje jurídico, dio una cierta protección al acuerdo y trazó unas pautas acerca de cómo debía ser la implementación durante los siguientes tres gobiernos completos, es decir, este que está terminando y dos gobiernos más. Pero también es cierto que esa obligación que se estableció para el Estado y para los gobiernos, como dice la propia jurisprudencia de la Corte, es una obligación de medio, y en la medida que es una obligación de medio, pues eso se ha prestado, como ocurre en general con las normas para la argumentación y para la interpretación. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a que el gobierno de Duque afirme estar implementando el acuerdo con su llamada política paz con legalidad cuando en sentido estricto cualquier análisis riguroso que se haga de la política de paz con legalidad, contrastado con los contenidos del acuerdo, permite evidenciar de manera significativa que esta es la vía por la que optó el gobierno de Duque para hacer trizas el acuerdo. No lo pudo hacer trizas físicamente hablando, pero sí optó por una estrategia que es la de paz con legalidad, que es la de la interpretación selectiva, como señalaba Consuelo, acomodada a sus intereses políticos, pero en todo caso distanciándose esencialmente de los contenidos y disposiciones del acuerdo, lo cual se puede evidenciar y demostrar en los puntos específicos si los sometemos a escrutinio. Finalmente, debo destacar algo en esta valoración inicial y es que en este proceso de implementación que hemos advertido hay un componente que hay que destacar pese a las disminuciones que tuvo en su paso por el Congreso de la República y por efecto del control de constitucionalidad. Me refiero al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y específicamente a la jurisdicción especial para la paz. Más allá de las disminuciones que tuvo, digamos, esto en el proceso de implementación, hay que reconocer que hay un avance importante en acercamientos a lo que es el proceso de construcción social de la verdad, asunto fundamental para poder avanzar en propósitos de superación de manera definitiva del conflicto armado que ha afectado al país. Se trata apenas, diría yo, de un aspecto inicial. Las experiencias históricas en la comparación internacional nos indican que procesos de verdad son procesos que no se resuelven ni con comisiones de la verdad y tampoco, en este caso, con la jurisdicción especial, pero sin duda ahí se ha abierto una beta que será muy interesante analizar y observar en los años subsiguientes porque sin duda creo que va a ir contribuyendo a decantar un proceso que también necesita esta sociedad, sobre todo si se piensa en perspectiva de un cambio político y cultural con alcances generacionales. Gracias, Jairo, por tu presentación. Yo quisiera agregar una pregunta a ustedes. Consuelo, cuando intervino, planteó que uno de los contenidos y de los efectos que se esperaba en la implementación del acuerdo era reformas estructurales para transformar algunas de las condiciones de vida que afectan a la mayoría de la población, a la mayoría de la población colombiana. Y además insistió en que la política de paz con legalidad del actual gobierno es una política selectiva. Yo les preguntaría, ¿qué de aquello que hay de contenido en el acuerdo que se puede orientar a impulsar procesos de reformismo estructural en el país en beneficio de las mayorías de la población se está implementando? ¿Y cuáles son los, con criterio selectivo, de acuerdo a la política de paz con legalidad, los puntos que ha priorizado este gobierno en la implementación? Pues, como lo menciona Jaime, hay dos preguntas. Efectivamente, yo creo que una de las características que hace que este acuerdo sea inédito frente a las experiencias anteriores de firma de acuerdo y dejación de armas que las ha habido en otras oportunidades es que en esta ocasión realmente se tiene una perspectiva de lo que los analistas llaman la paz positiva. No se quedan únicamente en el terreno de la paz negativa, que es dejar las armas y que las personas se reintegren a la vida como puedan y se acabó. No. Yo creo que aquí el contenido del acuerdo es muy claro en una paz positiva y por eso la dejación de armas fue solamente un punto de partida que se cumplió a cabalidad. Pero realmente hay que trascender a esas transformaciones estructurales. Y por el momento me voy a referir a dos puntos que están íntimamente ligados porque sería muy complejo coger punto por punto. Es el punto uno que es la reforma rural integral y el punto cuatro que es la solución al problema de las drogas y en general las economías ilícitas. ¿Por qué? Porque en la historia del conflicto en Colombia la tierra ha estado en el corazón de la disputa territorial y ha estado en el corazón de los conflictos y de las prácticas más aberrantes de despojo, de desaparición, todas esas formas bárbaras. El atraso en Colombia de la ruralidad frente a lo urbano es brutal. Hay zonas en Colombia que están totalmente marginadas, que históricamente han sido marginadas y que hoy después de cinco años incluso siguen marginadas. De tal suerte que esa transformación estructural del campo es una condición sine qua non si uno quiere realmente construir una paz estable y duradera. Pero en buena medida la situación que se vive en la ruralidad y particularmente en los municipios más azotados por el conflicto que en la negociación de La Habana llevó a identificar 170 municipios del país como los más azotados por el conflicto que fueron agrupados en 16 subregiones que se llaman las subregiones PDET que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. En esas zonas, además de que la tierra está en el corazón del conflicto, hay otros elementos sumamente importantes como es el hecho de la falta de oportunidades de inclusión productiva para la población habitante del campo. Y un caso clarísimo es el caso de los pequeños cultivadores de coca. Y me quiero referir a eso porque realmente el que estas personas hayan optado por cultivar, por tener sus pequeños cultivos de coca, pues no es porque sean una elección libre, es porque las características de esos territorios que son territorios aislados, que no tienen vías de comunicación, que son personas en gran pobreza, que no tienen cómo tener una asistencia técnica, un crédito, cómo explotar sus tierras, pues evidentemente que lo que están es actuando de forma racional y en economía eso es racionalidad. Yo opto por una alternativa que me permita generar ingresos para mi familia y que me rinda más frutos que otras opciones. Entonces, si yo estoy en estas tierras marginadas y abandonadas entre sembrar coca y sembrar plátano, pues yo siembro coca, porque el plátano me significa a mí una cantidad de gastos y de requerimientos que no lo puedo hacer. ¿Eso qué significa? Que dentro de la transformación estructural del campo, que es el objetivo central de la reforma rural integral, uno no podría avanzar sin tener en consideración el punto 4, porque si no hay oportunidades realmente de sustitución de cultivos que le permitan otras oportunidades de inclusión productiva a los campesinos, pues difícilmente podríamos avanzar en una transformación estructural. Ahí uno puede apreciar la integralidad. Una de las déficits que nosotros encontramos es que justamente no se aprecia una vinculación entre el punto 1 y el punto 4. No se aprecia que las políticas estén integradas. Nosotros señalamos, por ejemplo, cómo con los PDE, los planes de desarrollo con enfoque territorial, deberían haber explícitamente unos componentes de sustitución de cultivos que le brindaran a las personas esa inclusión productiva. Finalmente, para responder a Jaime, cuando uno ve cuál es el foco que tiene el gobierno en estos asuntos, tendría que decir que en materia de cultivos ilícitos, pues realmente la fuerza que ha puesto el gobierno es la erradicación y particularmente la erradicación forzada, lo cual va en contravía de lo establecido en el acuerdo porque si bien el acuerdo no descarta la erradicación forzada, lo que sí señala es que se le dará prioridad a la erradicación voluntaria y a la sustitución de cultivos. Y las 100.000 familias que se cerró el gobierno Santos con estas familias inscritas para este programa de sustitución siguen siendo las mismas 100.000 porque esa inscripción no se abrió nuevamente argumentando que estas familias pues todavía no tenían todos los componentes para poder hacer esa transformación y la fuerza la ha puesto en la erradicación forzada y recientemente el debate está abierto sobre el regreso con glifosato, con la expulsión aérea, lo cual sabemos que tiene unas repercusiones muy importantes en materia de salud para todos los seres vivos. Entonces, y ya propiamente con la reforma rural integral, habría que decir que el mayor foco lo ha puesto el gobierno actual es en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Hay que decir que efectivamente en este tiempo concluyó con los 16 PDR, se concluyó el proceso de que esos planes se convirtieron en los PATR, que son los planes de acción para la transformación regional. Hay que decir que fueron unos procesos con una participación comunitaria sumamente importante, pero que una de las preocupaciones que tienen esas comunidades es que ese proceso participativo que tuvo tanta importancia para la formulación de los PDET y de los PATR que el gobierno Duque decidió un instrumento para implementarlos, que son las llamadas hojas de ruta únicas, pues no se conserva esa participación, no se conservan esos acuerdos, no se conservan muchas de las demandas que planteó la comunidad. Ese tema de la participación es de la mayor importancia, porque eso es lo que confiere legitimidad, credibilidad. Entonces, ahí hay un problema serio. Al momento, siendo 16 subregiones PDR, solamente tenemos seis hojas de ruta ya formuladas en Catatumbo, sur de Córdoba, sur de Bolívar, Montes de María y Chocó. Es decir, todavía estamos lejos de llegar allá. Pero en los PDET, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, yo creo que hay un aspecto positivo y es el hecho de haber logrado que tanto las asambleas departamentales como los consejos municipales las adoptaran por acuerdo o por ordenanza. Yo sé, Jairo, que usted que es buen abogado, en derecho las cosas se deshacen como se hace, pero de todas maneras es muy importante ese compromiso porque sirve de un referente para la rendición de cuentas de las comunidades. Una preocupación grande que hay con los PDET es que el foco está puesto en las obras PDET y las obras PDET son una serie de obras que en números son muy importantes, los recursos son importantes, pero no tienen un alcance transformador porque una de las cosas que se señalan, y con esto termino, a manera de ilustración, es que por supuesto que para las comunidades es sumamente importante que los niños y las niñas ya tengan un puente por donde pasar y no tengan que pasar por el río y que tengan una escuela y que tengan unas sillas donde sentarse, pero es que eso es una obligación del Estado, es que eso se ha debido hacer hace mucho tiempo y no tendría que haberse firmado un acuerdo para que los niños y las niñas puedan tener acceso a la educación. Entonces son una serie de obras que sin duda han mejorado la vida de muchas comunidades, pero el alcance transformador de desarrollo local, de autonomía local, de independencia, de fortaleza de las autoridades locales, sí creemos que falta mucho para poder avanzar positivamente. Gracias, Consuelo. Jairo, yo creo que Consuelo ha introducido un elemento sobre el cual nos interesa ahondar un poco más en la reflexión y es esta perspectiva de la implementación territorial y lo que en su momento se denominó la territorialización de la paz. En efecto, quizá una de las figuras más emblemáticas de lo que implicaba esa territorialización de la paz son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, un poco lo que se advierte en el territorio son por una parte, en efecto, una crisis humanitaria, aumento de condiciones de violencia y en el contexto de pandemia aún más la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones rurales. ¿Qué valoración te merece a ti lo que está pasando en los territorios con la implementación o la no implementación del acuerdo final de paz y particularmente un poco con el proceso que señalaba Consuelo referido a los PDT? Sí. No quisiera en todo caso dejar de expresar una opinión sobre las preguntas formuladas por Jaime. Yo creo que los aspectos esenciales del acuerdo en lo que hace referencia al despliegue de su potencial transformador son aspectos que se encuentran aplazados, que se encuentran pospuestos. Si hacemos un análisis juicioso y detallado del potencial transformador derivado de las disposiciones de la reforma rural integral, tenemos que concluir que la gran mayoría de ellas en sentido estricto no se han implementado y en eso me parece que coinciden la mayoría de los analistas. En el mismo sentido, tenemos que hablar de los propósitos de participación política y de apertura política. Los propósitos democratizadores en el campo político del acuerdo de paz también se encuentran aplazados. No fue posible siquiera sacar adelante la reforma político-electoral que estaba prevista. Consuelo ya recordaba cómo esa visión progresista que tiene el acuerdo frente al tratamiento del problema de las drogas ilícitas es una visión que se ha ido dejando de lado y se está tratando de llevar al país nuevamente por un escenario de guerra contra las drogas. Es decir, los contenidos reformistas, los contenidos modernizantes del acuerdo de paz vistos de conjunto son contenidos que hasta el momento no han tenido el despliegue necesario. Y creo que esa es una valoración de conjunto que hay que hacer. Sin que ello signifique que en aspectos puntuales probablemente pues no haya cosas que mostrar. Pero si uno hiciera un repaso rápido por qué ha pasado con el fondo de tierras, ¿no es cierto? Pues tendría que hablar de resultados magros. Si uno tratara de hacer un examen igualmente veloz sobre el catastro multipropósito, pues tendría que decir que más allá de los anuncios de financiación con recursos del Banco Mundial, no conocemos ejecutorias de ese catastro que se aproximen a los propósitos del acuerdo. Si uno quisiera saber cómo van los planes nacionales de la reforma rural integral, pues los datos que tenemos es que hay diseños de planes, en fin. Entonces, ese es un primer planteamiento que me parece importante. Un segundo planteamiento que creo yo es importante para estos ejercicios de valoración que hacemos consiste en que este acuerdo de paz tiene una especificidad y es que en él se hizo un esfuerzo porque fuese traducido al lenguaje de la planeación y de la política pública. De tal manera que los análisis que hacemos hoy no solamente son análisis que se refieren a narrativas sobre la implementación, sino que también pueden ser análisis que se pueden hacer a la luz de la evaluación del proceso de la política pública, a la luz incluso de la asignación de recursos. Aquí no tenemos el tiempo para entrar en esos detalles pero yo simplemente quiero llamar la atención por ejemplo sobre algo que se señaló en el reciente informe de la Contraloría General de la Nación. Al ritmo actual de la implementación en lo que tiene que ver con la asignación de recursos la implementación del acuerdo requeriría no los 15 inicialmente previstos sino 26 años. Eso ya dice mucho acerca de la calidad del Estado, de la calidad de la institucionalidad del Estado, de la calidad de los procesos de planeación y política pública en lo que tiene que ver con la implementación y específicamente con el tema territorial efectivamente el acuerdo tiene un componente fundamental que se caracteriza o denomina como esa dimensión territorial del acuerdo por una razón muy obvia y es que la tendencia del conflicto social y armado en Colombia tuvo unas dinámicas territoriales y precisamente el acuerdo buscó en perspectiva de justicia territorial enfrentar todos los impactos que había producido el desarrollo de la guerra de la violencia en los territorios lamentablemente se llegó solamente a la selección o priorización de 170 municipios en su momento en la mesa de conversaciones se propusieron se propuso que se llegase a territorios de más de 300 municipios pero bueno al final se habló de los 170 a los que se refería a consuelo los 16 en fin y entonces aquí hubo una visión de transformación territorial que tenía componentes políticos compensar la subrepresentación de los territorios por eso las circunscripciones especiales territoriales de paz que tenía componentes socioeconómicos por eso los programas de desarrollo con enfoque territorial y que también tenía componentes desde la perspectiva de la construcción social de la verdad y por eso el enfoque que tiene la comisión de esclarecimiento de la verdad y la propia jurisdicción para la paz también es un enfoque de carácter territorial es decir se buscaba abordar integralmente el asunto cuando miramos los PDET nos toca decirlo reitero sobre los presupuestos de que entre tanto se trata no solamente de disposiciones sino de disposiciones que tienen que ser sometidas hoy al escrutinio a la luz de los parámetros digamos de análisis brindados por la evaluación de las políticas públicas si uno mira los PDET tiene que concluir que los PDET del gobierno de Duque no son los PDET del acuerdo no hay tiempo acá pues para entrar efectivamente a detallarlo Consuelo incluso relataba algunos de esos aspectos porque el gobierno le está presentando a la opinión pública nacional e internacional una serie de ejecutoria de obras PDET que serían entre tanto más de mil que en sentido estricto cuando se someten al escrutinio reitero juicioso detallado son obras como bien se señalaba que responden a obligaciones consuetudinarias del estado constitucionales y legales existentes antes de la firma del acuerdo de paz entonces aquí se le está haciendo una trampa al país a la opinión pública diciéndole que hay unos PDET andando cuando en sentido estricto lo que está haciendo el estado es gasto público que ya tenía obligación de hacer antes de la firma del acuerdo de paz la gran pregunta que habría que hacerse es qué es lo nuevo que está transformando hoy los territorios en Colombia a partir de la firma del acuerdo de paz y yo creo que a partir de la firma del acuerdo de paz tendría por lo menos en mi visión una un balance bastante preocupante indicando que evidentemente en el acuerdo hay unas reservas importantísimas parte de la situación de violencia que se vive hoy en los territorios tiene que ver en buena medida con la no implementación integral territorial del acuerdo de paz ¿no es cierto? entonces si hoy habría que hablar de qué hacer ¿no es cierto? una de las cosas importantes del qué hacer tienen que ver con la reconducción de los PDET hacia los contenidos del acuerdo para que estos PDET efectivamente tengan unos alcances transformadores en perspectiva territorial gracias gracias Jairo bueno ya nos vamos acercando al cierre del programa se ha planteado unos balances que denotan la complejidad que acompaña el proceso de implementación del acuerdo final de paz los desafíos y los riesgos que se enfrenta sin embargo quisiéramos cerrar preguntándoles y situando la reflexión sobre los horizontes que tiene el acuerdo final aquí se ha insistido en el potencial transformador en el potencial democratizador de impulsar ciertas reformas en el 21N de 2019 uno de los puntos de la agenda de la movilización fue justamente la implementación del acuerdo en las movilizaciones que acabamos de vivir en Colombia del 28 de abril del 2021 también se vuelve a poner por parte del movimiento social y popular la importancia de la paz y la importancia de la implementación a partir de estas valoraciones que ustedes han construido y de estos balances cómo mirar ese horizonte que se abre la vitalidad que puede seguir teniendo el acuerdo pese a las dificultades advertidas Consuelo por favor Gracias Carolina a ver yo quiero señalar algo para iniciar esta última ronda porque yo pienso que la sostenibilidad del acuerdo el horizonte del acuerdo evidentemente tiene como responsable principal al gobierno que le corresponde cumplir con los compromisos y al siguiente sobre la base de lo construido continuar e ir formulando políticas públicas pero sobre todo haciendo la realidad porque en formulación podemos tener todo pero el asunto es cómo se ejecuta pero no es solamente responsabilidad del gobierno y del estado yo creo que también es una responsabilidad de la sociedad y yo sí pienso que hay unos aspectos que han avanzado que nos pueden dar optimismo como es todo el aspecto relacionado con el sistema integral de verdad justicia y reparación que a pesar de los distintos intentos que desde el legislativo en particular el partido de gobierno ha hecho y continúa lanzando propuestas para modificar el contenido no lo ha logrado hacer y al momento la apertura de los macro casos los resultados que ya está presentando el hecho de que la comisión de la verdad ya en noviembre entregue su informe final el avance en los planes nacionales y regionales de la unidad de búsqueda yo creo que ahí hay ganancias eso hay que consolidarlo también creo que la participación es otro asunto creo que Jairo lo mencionaba o Carolina como realmente en estas manifestaciones y protesta social que se había iniciado desde el 19 a todas luces es un escenario y un clima digamos que ha permitido el acuerdo una mayor apertura y que desgraciadamente la no modificación de el carácter de intervención en materia de seguridad ha llevado a un tratamiento totalmente represivo en la mayor parte de estas movilizaciones pero yo creo que si a mí me preguntan por el horizonte yo creo que el principal reto que hay para poder avanzar en la implementación del acuerdo es mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y particularmente las condiciones de seguridad para los pueblos étnicos que están siendo sumamente lastimados y de igualmente la defensa de la vida para las armas y se comprometieron a integrarse a la política y de igual manera todos los liderazgos en materia de derechos humanos de sustitución de cultivos porque realmente es muy preocupante el hecho de que esta inseguridad en los territorios derivada de múltiples factores de múltiples factores esto es multicausal si no se avanza realmente en esas garantías de seguridad se van a seguir presentando los hechos que cada vez se están cobrando más fuerza como es el desplazamiento el confinamiento el asesinato a excombatientes y el asesinato a defensores de derechos humanos pero déjenme decirles una cosa que me parece sumamente importante ustedes seguramente conocieron el informe de la misión de Naciones Unidas el último que hizo el consejo de seguridad de marzo a junio y realmente sorprende el hecho que del total de municipios del país que son mil ciento o algo realmente está concentrada concentrada los altos niveles de homicidio solamente en veinticinco municipios eso significa que el acuerdo de paz ha tenido resultados y en esos veinticinco municipios donde se presentan las más altas tasas veinte de esos municipios son PDET entonces efectivamente si uno une las condiciones de inseguridad pero también un elemento de contexto ya mencionado como es la pandemia uno si tiene que decir diablos como es posible que son sólo veinticinco municipios y que esos veinticinco municipios no haya habido una estrategia integral para poder hacer una transformación que cree condiciones y amplíe oportunidades que es allí donde está el eje de la seguridad humana no la seguridad de entrada y salida de los territorios con fuerza militar son veinticinco entonces ¿por qué? si se hubiesen desarrollado más los PDET si se hubiera cumplido con los planes nacionales para la reforma rural integral que ya hay formulados diez faltan solamente seis si se hubieran dado oportunidades de inclusión productiva en materia de sustitución de cultivos ilícitos yo creo que otro sería el cantar pero ahí yo quiero señalar adicionalmente a que son solamente veinticinco municipios como cuando uno mira por ejemplo en materia de desplazamiento desde desde la firma del acuerdo y los departamentos más azotados que son Antioquia Nariño Cauca y Norte de Santander se siguen repitiendo también en confinamiento en confinamiento se le añade Chocó y Valle del Cauca y cuando uno mira el asesinato de descombatientes también el mayor número de descombatientes asesinados han sido Cauca Nariño Antioquia Caquetá Meta y eso se repite con defensores de derechos humanos y en los defensores de derechos humanos asesinados son Antioquia Cauca Chocó Nariño Valle perdón te interrumpo pero debemos ir cerrando entonces un poco la pregunta es esa yo creo que uno tiene que afinar la propuesta porque eso nos puede llevar a unas exigencias como sociedad de poner el foco en las garantías de seguridad pero acudiendo a crear unas condiciones de transformación que brinden unas oportunidades diferentes de otra forma esto puede persistir Gracias Consuelo Jairo por favor Sí desde mi punto de vista pues mirando en perspectiva es evidente que hay una necesidad de reavivar el acuerdo de paz aquí no se pueden hacer a mi juicio análisis del vaso medio lleno o del vaso medio vacío sino del vaso como está y el vaso como está indica que si el acuerdo no es reavivado el acuerdo reitero puede entrar a ser parte de aspiraciones históricas aplazadas para reavivar el acuerdo de paz evidentemente se necesitan condiciones políticas favorables estos años que han pasado han demostrado que cuando hay gobiernos que son adversos a los contenidos y a los propósitos en este caso de un acuerdo de paz difícilmente se puede avanzar en lo que estaba pactado originalmente yo creo que la evidencia es más que suficiente ese es un primer aspecto y hay datos interesantes que hablan como a favor de esa posibilidad y de esa perspectiva sobre todo yo destaco el hecho de que en la reciente rebelión social que hubo en Colombia en los meses de mayo y de junio el acuerdo de paz también entró a ser parte digamos de la agenda social y ciudadana que estuvo puesta en las calles en los centros urbanos grandes centros urbanos pero también en las ciudades intermedias incluso en los municipios de estos países digamos eso habla bien desde luego que tengo claro que al mismo tiempo se trata de una disputa intensa en estos años se han evidenciado las resistencias sistémicas digamos frente al acuerdo y frente a la implementación punto número uno punto número dos la perspectiva del acuerdo de paz con las FARC está en función de los propósitos de paz completa lo que aquí se ha demostrado también en estos años que han pasado es que al no consolidarse una posibilidad de solución política con el ejército de liberación nacional en su momento entre tanto incluso habría que decir hay más organizaciones algunas que retornaron al alzamiento armado esa se ha demostrado que no haber podido consolidar una solución política con el ELN pues termina afectando la implementación en su conjunto y en el mismo sentido el propósito que se tuvo años atrás del sometimiento de estructuras criminales de carácter paramilitar fundamentalmente ellas aunque no exclusivamente no es cierto ese propósito que se tenía que tampoco se pudo decantar en estos últimos años pues es un propósito que sigue aplazado de tal manera que creo yo que en la idea de superar condiciones digamos de ejercicio de la violencia y de continuidad de la violencia persistir persistir en paz completa es una necesidad urgente para este país y termino señalando lo siguiente en lo que concierne específicamente con el acuerdo de paz dadas esas características que le he señalado de los esfuerzos por traducirlo al lenguaje del lenguaje de la planeación y la política pública que hay que hacer creo yo en la idea de reavivarlo punto número uno actualizar el plan marco de implementación a cinco años del acuerdo la trayectoria de implementación no corresponde con lo originalmente planteado y eso obliga a sentarse a actualizar el plan marco y hacer proyecciones desde el presente punto número punto número dos en esa misma dirección avanzar en lo que serían diseños específicos de un capítulo específico en el próximo plan nacional de desarrollo de la implementación del acuerdo de paz según las disposiciones derivadas del acto legislativo cero uno dos mil dieciséis y lo establecido en el propio acuerdo punto número tres es urgente reconducir los programas de desarrollo con enfoque territorial hacia los contenidos bajo los cuales ellos fueron concebidos no podemos seguir aceptando como sociedad que una simulación de la implementación territorial se presente como si se estuviese implementando el acuerdo de paz punto número cuatro me parece importante en esa misma dirección revisar todo el tema del seguimiento a la ejecución no solo a la ejecución a la asignación de recursos para la implementación y a la ejecución de esos recursos todo eso se condensa en una figura que creó el plan nacional de desarrollo de duque artículo doscientos veinte trazador presupuestal para la paz ahí hay unos elementos importantes del análisis que nos permiten señalar y afirmar es posible en todo caso no es cierto también hacer un acercamiento desde la perspectiva presupuestal de la planeación presupuestal de la programación pero también desde luego la ejecución y obviamente reavivar el acuerdo significa reavivar algo que está también prácticamente moribundo el enfoque de género del acuerdo más allá de las narrativas no es cierto está ahí quieto y otro tanto como lo han demostrado numerosos análisis también el enfoque digamos étnico que tiene el acuerdo es decir evidentemente hay posibilidades no es cierto el acuerdo sigue vigente el acuerdo está instalado en la sociedad colombiana es un bien común de la sociedad colombiana pero necesita de unas condiciones políticas favorables para que se pueda implementar en los términos en los cuales fue concebido Jaime el micrófono gracias muchísimas gracias Consuelo muchísimas gracias Jairo creo que quedan sobre la mesa varias cuestiones que son muy importantes que quiero destacar a manera de síntesis primero tenemos que trabajar para que haya un gobierno efectivamente comprometido con la implementación del acuerdo de paz eso es fundamental ya lo dijo Consuelo el gobierno es el principal responsable en la implementación del acuerdo de paz desde luego se necesita movilizar y conseguir un respaldo ciudadano significativo no solamente para conseguir ese gobierno sino para garantizar que una vez instalado se avance en esa dirección segundo lugar paz completa hay que avanzar en la negociación con el ejército de liberación nacional y hay que además desarrollar políticas eficaces orientadas a desmontar el paramilitarismo que no solamente ha sobrevivido sino que ha tomado nuevos rumbos en las condiciones que se le han abierto en los últimos años y yo diría que finalmente todo esto conduce a lanzar una alerta temprana como diría antes de la defensoría del pueblo estamos en un momento crítico de la implementación del acuerdo de paz a pesar de los avances que reclama el gobierno pero estamos en un proceso de desnaturalización y de desarticulación del acuerdo que amenaza sus efectos transformadores que se ofrecieron como una posibilidad de abrir para Colombia un periodo reformista como no lo había tenido nunca antes en su historia muchísimas gracias a Consuelo muchísimas gracias a Jairo por habernos acompañado en este programa y los dejo con Carolina para que nos despidamos muchas gracias Jairo Consuelo y Jaime bueno esperamos que los elementos de aquí contribuyan a este debate y los esperamos en las siguientes emisiones hasta luego chau chau chau